Hoy en Mira Cómo Hacerlo ¿Se puede enviar un vídeo pesado por Whatsapp? ¡Comenzamos! Para poder enviar archivos pesados por Whatsapp deberéis saber que esta aplicación solo nos permite enviar archivos con un peso máximo de 16 megas pero no os preocupéis porque existen dos maneras para poder evitar este problema La primera de ellas será la aplicación Whatsapp Plus Si descargamos esta aplicación nos evitará esta limitación y podréis pasar archivos da igual lo pesados que resulten Eso sí, cuanto más pesado más tardará, pero al fin y al cabo llegará Si queréis saber cómo descargar Whatsapp Plus, aquí en la etiqueta os aparecerá una redirección a un vídeo que hicimos de cómo poder descargar e instalar Whatsapp Plus Por otro lado, os dejaremos aquí en el artículo que veis a continuación un enlace aquí debajo en la descripción para que tengáis acceso y si nos vamos aquí debajo veréis que tendréis un enlace para descargar una aplicación la cual consiste en esta de aquí, Whatsapp File Sender Pro Esta aplicación nos permitirá descargar o enviar archivos de alto contenido, es decir, que son muy pesados y aparte nos permitirá también no perder la calidad de estos Así que nada, espero que os haya servido y os haya gustado Sabéis que aquí debajo en la descripción os dejaremos el enlace para que tengáis acceso al siguiente artículo con toda la información mucho más detallada También sabéis que aquí debajo en los comentarios podéis dejarnos todas vuestras dudas y sugerencias Y por último, si os ha gustado, ya sabéis, darle a like y suscribiros ¡Adiós!